Y dialogando le estoy mirando también a usted Quiero presentar un video Y me gustaría que Grimer Apelando a sus sentimientos En la parte social que le caracteriza Imita su opinión al respecto El video del camión de basura Y del perrito, por favor Está el video del camión Recolector de desperdicios sólidos Se lleva un animalito Bárbaro este señor Pobre animalito Míralo como lo tira Míralo como lo tiró Pero estaba muerto Pero lo viste vivo, caminando, el perro ¿Cómo que está muerto? Pero ¿de dónde fue eso? Ese fue un perro manejando un perro Un animal maltratando a un perro Exactamente Un animal maltratando a un perro ¿Dónde fue eso? Sánchez Samaná La información Indica que ya fue cancelado Este recolector de basura Sin embargo, la pregunta gira en torno a ¿Es suficiente con la cancelación? No, hay una procuraduría Sí De Protección de los animales Un animal Anteriormente la dirigía la procuradora Lois No sé si ella sigue al frente de esa procuraduría Pero quien sea que esté al frente Pueden causar un proceso judicial Contra esta persona Y yo agrego un valor social más a este tema ¿Verdad? Ya fue cancelado y tiene una consecuencia Debe ser sometido Sobre su salario Debe ser sometido Ahora lleva una sanción de tipo judicial Pero yo creo que debe incorporarse una sanción de tipo comunitario Sí Es decir, que en su sector donde él viva, donde él habite Debe ser, además de la sanción judicial Debe ser, debe ser una labor social Ligada, ligada a los perros Me preguntaría que sea Que se cuiden los vecinos también Porque ese es un asesino Ese es un asesino Tiene potencialidad criminal Eso luce como un acto criminal Es un acto criminal Muy despiadado Y si tú te fijas en la reacción de las personas Cuando este video se viraliza O sea, tiene miles de comentarios Porque hay una sensibilidad que tenemos las personas Por los seres humanos Por los animalitos Carlos Vargas, una pregunta Simplemente, simplemente hay que pensar Cuando ese camión compactador Vaya a compactar esa basura que está ahí Sí ¿A llevar al perro también? Sí, sí No, es una cosa terrible No, es un acto criminal La pregunta, señor Carlos Vargas ¿Usted considera que dentro de la sanción que Graimel plantea Estaría correcto que ese señor vaya casa por casa A bañar todos los perros Miralata de ese sector? No está mala la idea Bañando perro por perro No está mala la idea, ¿no? No está buena No está mala la idea Pero es lamentable que ese perro haya maltratado a ese animal Sí, claro Vámonos Claro Vámonos No está mala la idea